Cientos de personas salieron este 24 de diciembre para realizar sus compras a último minuto con motivo de la Navidad. Todos se pusieron de acuerdo para comprar a última hora. Aquí es la única parte donde fiamos, amiga. Dijo mi tío López Obrador que les fiara a todos. Los estacionamientos se encontraron saturados, los pasillos de los centros comerciales también, hasta las banquetas de los puestos ambulantes lucieron atiborrados. La mayoría quería adquirir el mejor regalo. Falta de tiempo, pero sobre todo de dinero, fueron los argumentos de los laguneros que se perdían entre la multitud que invadieron el centro de Torreón. Además, esta euforia decembrina causó un caos vial, principalmente sobre la avenida Hidalgo, donde los agentes de tránsito y vialidad no se dieron abasto para desbogar el tráfico. También, las banquetas del principal cuadro de la ciudad lucieron repletas de gente que buscaba desde artículos pirotécnicos, reproductores de música, alimentos, envolturas de regalo, piñatas y figuras para el nacimiento. Y fueron los comerciantes, sobre todo los dedicados a la envoltura de regalos, los más solicitados por aquellas personas que a último momento compran sus regalos. La última hora también vienen comprando los regalos. Gracias por ver el video.